La tienda japonesa más nueva y más viral en McAllen, Texas. ¡Vámonos! Pues les cuento que Daiso es una tienda que acaba de abrir sus puertas aquí en McAllen y es tienda japonesa. Es prácticamente el Five Below, pero japonés. Y aquí les vamos a enseñar. No le entendía los precios porque vienen no sé qué tipo de moneda. Pero luego ya vi que tienen aquí una de conversión. Este, por ejemplo, es de 200. Y viene costando $3.25. ¿Tienes que buscarlo en todos? ¿O allá también tienen otra? ¿O acá también tienen otra? Dice que si no tienes etiqueta es de $1.75 y ya de aquí se marca todos los precios. Pero pues lo más caro me imagino que es de $15.25 porque es hasta lo que más llega. Fíjate que una cosa de las que yo pensé que eran cosas de un dólar nada más y cosas baratitas, ¿verdad? Pero ahí de todos los precios. Este, mira, por aquí dice dos por tres. Como la máscara que es. Hay máscaras. Son cosas, pues lo más caro es de $15 y todo esto es, pues, coreano. Digo, japonés, ¿cuál coreano? Bueno, ahí están las muñecas. Hay mucho juguete. Pero pues la verdad sí es de, no es de tanta calidad, ¿verdad? Pero pues sí, son cosas novedosas. Oye, y además que los niños andan vueltos locos aquí, ¿no? O sea, entran los niños y los primeros días, yo no vine los primeros días porque la gente, las tiendas estaban, o sea, la tienda esta estaba a reventar los primeros días. Había muchísima gente, aunque ahorita también hay mucha gente por aquel lado, pero pues ya es un poquito menos. Pero los primeros días había hasta filas para entrar. Y como les digo, estas tiendas andan muy virales, ¿verdad? Este, en Dallas hay, en, más hacia el norte hay varias, ¿verdad? Y pues aquí no había, es la primera que hay aquí en Macal, en Texas. Como pueden ver allá nuestros amigos coreanos también. Y hay cosas, pues, para toda la casa. Como les digo, es un, un Five Below japonés, ¿verdad? Ahí está, botes para organizar, botes de basura, todo esto de aquí. Y una cosa que decía mi esposa, es que no tienen precio. Si no tienen precio, si no están marcados con precio, vale unos 75. Y si tiene precio, tienes que ir a buscarlo a la conversión, que son estas. Y les voy a dar otro tour por toda la tienda. Y pues si ustedes no las habían visto aquí, esta está en la calle Trenton y la 10, pueden venir. Mira, hay de todo para trapear. Yo creo que como estos no tienen precio, todo esto es de 1.75. Baratito, de baja calidad, pero, pues, está bien, está bien. Esto dice 200 ahí, miren. Está 200 y aquí debe de decir 3.25. Ahí está. Esos son los precios que andan manejando aquí. Aquí, cocina, cucharas, miren las cucharas que pueden encontrar. Un poquito de todo. Ahí están estos, esto es plástico. Y por este lado, tazas. ¿Qué es esto? This is my mug. Es una taza con tapadera. Pues, como ven, un poquito de todo. Mira, sartenes. Acá hay más sartenes. Estos sartenes, ¿cuánto costarán? 500, dice ahí. ¿Cuánto cuesta este sartén, Mariana? 300. 4.25. Ahí dice 300. 4.25. 4.25, ¿verdad? 4.25 este. Pues, no está mal. Para los huevitos. Y ahora vamos a ver de este lado. Miren, esta es la fila que hay para pagar. Ahí está la fila. Y como muchos dulces, mira. Popping, cooking. 4.50. Mira, esta es onion soup. Copping, my potty. Coreano. Japonesa, perdón. Japonesa. Ahí está. Y pues, como pueden ver, sí hay de todo, de todo un poquito. Y la gente, les digo, se estaba volviendo loca por venir a esta tienda. Mira, que la verdad para mí, pues, es una tienda normal, pero mucha gente sí andaba buscando. Mira, 3 dólares. 3 dólares, 1.25. Buenas tardes. No. Ahí están estos. Estos están bonitos o no. 2 por 10. Y a qué le gustan o no te gustan. ¿Qué tal les está pareciendo la tienda? Bien padre. Está bien padre. Sí, la verdad. A mí se me hace como que una normal. Como el Five Below y esta tienda, ¿cuál prefieres tú, Mariana? Del Five Below y de esta tienda, ¿cuál prefieres? Es que aquí los peluches están muy suaves. Sí. Y en Five Below no hay peluches que están suaves. Y hay más cosas. ¿Aquí hay más cosas que en Five Below? No. No. Yo no sé. Yo creo que aquí hay más cosas para la casa que juguetes, ¿no? Sí. Yo prefiero Five Below. ¿Five Below prefieres? Sí. ¿Y tú? También. ¿Dónde prefieren el minuto? ¿Aquí o en Five Below? ¿Five Below? ¿Tú también? ¿Five Below? Es que aquí también quiero cosas. No, vale. ¿Qué quieres aquí? Los peluches. ¿Tú? Están para la escuela. ¿Para la escuela? A ver, agarrarlos. A ver, ya encontró aquí Kate. Y mi esposa anda por acá. Ya la vi también que... ¿Qué encontraste? Una. ¿Una qué? Las cajitas para guardar cosas nada más que no alcancé las tapas. Están de nada. Vamos. Yo te las bajo. También quiero una de estas. ¿Dónde están? ¿Cuánto cuestan? No sé. Ah, mira. ¿Cuáles son? ¿Para qué son? ¿Eso no es eso? ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Fuerte? No, esas no son las tapas. Es para guardar los dulces de las niñas, que tienen muchos por todos lados regados. Dulces. Son estos. Ahí está, esas. ¿Y ya vieron cuánto cuesta o no? Esto cuesta... Cuatro dólares. Esto no dice precio y dice que los que no dicen precio cuestan unos setenta y cinco. ¿Y esa? Tres dólares. Oye, la verdad, la verdad. Cuatro dólares. ¿La verdad te gustó esta tienda? Está padre. ¿Sí? Sí. A mí se me hace normal. No, tiene muchas cosas novedosas. O sea, como las cajitas estas. O sea, en la tienda de los chinos no hay así. Es que aquí es japonesa, ¿verdad? Sí. O en la de... Pero les digo... Es que se compara a Five Below. Sí, es lo que le digo que... Es como que con un poquito más calidad que la tienda de dólares. ¿El Five Below es mejor que este para ti o no? O sea, ¿qué te gusta más? Me parece que tiene más variedad aquí. O sea, porque como que tiene para toda la casa. Y Five Below es más que nada... Juguetes para niños, ¿no? Sí. Sí. Aquí tienen decoración para la casa y todo. Y pues, en mi opinión, como les digo, para mí, pues, es algo normal. Pero pues eso de que sí, la gente si andaba aquí bien emocionada porque abrió esta tienda, si andaba bien emocionada. Y los niños más. Y yo creo que más que nada porque pues la ven mucho en los... En los TikToks, ¿no? En los videos. En los videos de YouTube. Los niños ahí pueden ver de que hacen muchos retos aquí en estas tiendas y todo eso. Entonces, yo creo que más que nada es por eso. Pero en lo personal, para mí esta tienda es normal. Se borra con pluma. ¿Qué es? Son de los que se equivocan... Si se equivocan de escribir con pluma, le lo pasas así y se borra. ¿Corrector? Sí. Liquid paper. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero este no es liquid. ¿Qué? Este no es liquid. Pero sirve para eso. Sí. Pues agárralo. ¿Tú qué vas a agarrar, Kate? Yo quiero peluches. Ay, peluches. Peluches y peluches. Vamos a buscar a mi esposa porque creo que mi esposa sí le gustó esta tienda y ella debe andar con todo para la casa. Vamos a ver qué tal. Giovanna. Giovanna. Jovis. Giovanna. Mejor yo ya me vine a la camioneta y dejé a mi esposa y a mis niñas allá para que anden comprando tranquilas. A ellas sí les gustó bastante y ahí siguen. Además que la fila está larga y les dije yo me voy a ir a la camioneta mejor a esperarlas allá y ellas ahí se quedaron. No se les olvide seguirnos para que conozcan más tiendas como estas aquí en McAllen, Texas y en todo Texas. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!